Bien, sobre todo por su buena gestión, desde que inició el proyecto en junio, creo que ha destacado en todos los aspectos, aspectos económicos, políticos y también sobre todo el buen manejo de la pandemia, que es lo que creo que primeramente hemos sido a nivel mundial reconocidos. El impacto que ha tenido también sobre el tema salud en la población y las buenas también prácticas que seguimos llevando a través de la vacunación, a través del posicionamiento turístico, a través de la política de la primera dama también, en la que pone en primera instancia a la niñez. Así que yo creo que toda la gestión ha sido de reconocer todo el buen trabajo y desempeño que ha realizado.